Y son las tres de la mañana Y me lleva la chingada por los bellos recuerdos cuando a ella la besaba Las idas a la plaza o a veces a la playa Sin importar el rumbo, ella me acompañaba Y extraño que me diga que me quiere y que me ama Pero por mis tontadas, ella no quiere nada Y es que estoy así Un tonto que le ha causado mucho, mucho daño Y ahora aquí Entre botes y botellas estoy desesperado Y así suena Edgardo Valenzuela Y puro rancho humilde ¡Ay no más! Y son las cuatro de la mañana Asómate a tu ventana Te traigo serenata, la que tanto anhelabas Y extraño que me diga que me quiere y que me ama Pero por mis tontadas, ella no quiere nada Y es que estoy así Un tonto que le ha causado mucho, mucho daño Y ahora aquí Entre botes y botellas estoy desesperado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!